En el año 98, estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del poder judicial del Ministerio Público. Teníamos en contra con un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este derecho. ¿Qué pasa? En este momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del poder judicial y el medio público, y tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos matan. Nos matan otros cinco abril. Nos matan otros cinco abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión, en previsión para evitar otros cinco abril, es que estamos trabajando para que esta reforma del poder judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los dictados provisionales. Entonces, en el que no es así de claro, porque si no, en el año 2000 vamos a hacer cosas, a perder el control de la Corte Suprema y vamos a...